¿Qué tal amigos de Garnacha Channel? Les saluda su anfitriona Márgara Francisca saludando a todas las personas que nos han escrito de Islandia, de Turquía, de Noruega y de todo el pinche turista mundial Oigan, estoy feliz porque tengo a dos invitados que hoy en día están pero picudos en la comedia que han llamado mucho la atención son polémicos, son arriesgados, atrevidos y entienden esa esencia de la comedia de burlarse del dolor de traspasar eso, de trasgredir y de perder el miedo al ridículo y de decir las cosas pero sin pelos en la lengua nomás porque no han querido Damas y caballeros tengo a dos duques de la realeza a mis costados el señor Hugo el Cojo Feliz Hola, gracias Márgara, gracias por la invitación es un honor, es un honor que nos haya invitado aquí a su programa No hombre, muchísimas gracias mi rey el honor es todo tuyo y el simpático tío Robert Gracias Márgara, ¿cómo estás? Márgara, muchísimas gracias ¿esto es su casa o aquí? No, 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 yo vivo ahí por el metro Chilpancingo tengo mi puesto de quesadillas y todo por aquí anda mi sobrino Sí, lo hemos visto un chaparrito Un mayate que anda por ahí Sí, creo que sí lo vi en la tele una vez Cualquier cosa que se les ofrezca Cojo Feliz Sí, hola, hola Y no es presunción, ¿eh? Cojo Feliz ¿De dónde te viene lo del Cojo Feliz? Del Cojo Feliz, pues de que un día me quedé Cojo a causa del cáncer Nada más O sea, como que ahí saqué la suma Dije, a ver, soy cojo, soy feliz Y de ahí, pues sí, tuve cáncer un día A consecuencia de eso me quedé Cojo Pues duró poco, cabrón, ¿eh? Sí, un día luego, sí, luego son años No, tuve cáncer varios días Bueno, tuve cáncer varios días Y de ahí quedé Cojo Y entonces, este Pues el nombre me pareció muy bueno Cuando entré a la comedia dije Este es el nombre ideal para que funcione Porque tiene un poquito de la picardía Fíjate que desde el principio no quería negar la cruz de mi parroquia De que, o sea, yo crecí viendo la barra de Televisa De comedia Entonces, si tiene No, yo veía la BBC de Londres Ah, sí Ese pendejo Con razón tan corriente Yo sí tenía cable Sí Pues yo, o sea Sí, verdad Porque qué ven los actores No se ven a sí mismos Qué pendejo soy Bueno, entonces yo los veía Y pues yo Creo que la picardía del mexicano está ahí Y desde su concepción Cojo Feliz da un juego O sea, ya tiene ahí De hecho, este Quien nos recibió acá abajo No quería decir Ay, cómo voy a decir Cojo Feliz No, no, no Dígame su nombre bien Hugo Bertita Ay, Bertita Mi reina Mi comando ¿Cómo voy a decir eso? Y ya, entonces le dije No, no, no Con confianza Es mi nombre artístico Y si dices Hugo Van a decir ¿Quién es ese pinche viejo? Entonces, mejor si di el Cojo Feliz Y en Si no vayan a pensar Que es el pendejo El indio Brian Algo así Hugo Alcántara Eso es Hugo Hugo Alcántara Alcántara Y de ahí viene el Cojo De ahí viene el Cojo De ahí viene De ahí surgió Y de dónde viene el Tío Robert Solita de mi pedicure Se ha caído Tío Robert fue un apodo Que me pusieron Porque yo Cuando estaba chavo Tenía un cine club Que se llamaba El Cinito del Tío Robert Que era una especie De parodia Al Tío Gamboi Entonces tenía El Cinito del Tío Robert Y de ahí se me quedó El mote Lo tenía aquí En la biblioteca En un cine club Donde pasábamos Películas raras Y cosas así Y le regalábamos Palomitas Y había como un personaje Que era el Tío Robert Incluso alguna vez Mi jefe Porque pertenece A el Instituto Mexicano De la Juventud Me decía ¿Por qué no lo recibes Con un chali Con un sombrero? Le digo No, ya es mucha mamada Pero de ahí La gente me empezó A conocer como Tío Robert Y cuando entré En el stand-up Pues lo recuperé Porque ya era un hombre Era un mote Que tenía Ahora, cuando era joven Era gracioso Porque era un chavito Que le decían Tío Robert Ahorita que ya estoy Un viejo No digas esas mamadas Por favor Bueno ¿Cuántos años tienes? 43 43, por favor Virrey Bueno, tú Porque desde que llegué Me estás coqueteando Yo 34 43 y 35 Mira Están hasta el revesados Ahí en numerología Sí, somos de 69 4, 3 y 3, 4 Podrían hacer un 6, 9 Sí Sí, claro Sí ¿Qué onda tío? ¿Qué haces a la salida? Salida de aquí Pues ¿para qué nos vamos? Sí No, pues aquí Porque decías fuera del aire Que siempre Le dijo algo muy viril Le dijo ¿Te has dado cuenta Tío Robert? Que siempre coincidimos en algo Hoy venimos de azul Y yo estaba con un nudo en la garganta Así como mi amigo el flaco Ibañez Que diga Ay, qué conmovedor cabrón Ay, qué bonito amor Sí, qué bonito amor No, bueno Coincidieron porque vienen de azul Pero eso pasa en todas las parejas Sí, es lo que nos dicen O sea, ya Mi relación más tóxica es con el tío Robert Más que con mi señora Sin duda No se la amo Sí Y ni coge mucho Eso es lo bonito No, la reconciliación sí No digan nada Por si no despiertas la carrilla Porque ya hace rato Sin empezar al aire Una pinche señora colera Mandó un fax diciendo Que el tío Robert parece el hijo Que tuvieron entre el lagarto Juancho y Jürgen Y o sea ¿Qué pedo le pasa señora? Ay, qué pinche vieja tan llevada La que mandó el fax Habló otra Dice Margarita Francisca parece como si El tío Robert y Manes Caliente Tuvieron un hijo Ay, mira Ay, llevada también A ver, lo que dice ¿Qué dice? Bien arduo Ay, mira Si están llegando Esto lo mandas a la chingada No, no te creas Tienes 5G Sí, sí, sí Están llegando más No, tengo 5G como dos años Oye, mi rey ¿Cómo te acercas al stand-up? El stand-up te llama Tú lo llamas Tomaste un curso ¿Qué pedo? Sí pasó O sea, como que Yo de morro pensé que quería ser actor Justamente en esa onda De que consumía la comedia Y siempre lo digo en las entrevistas Que a mí me pasaba Que entendía la comedia Pero incluso entendía Cómo se había construido el chiste Creo que era No sé si les pasa Que a veces no solo entiendes el chiste Sino cómo se construyó O qué hay detrás O por qué da risa Una intuición Ajá, exacto Como si lo asimilaras Para ti Cómo se construyó el chiste Bueno, así me pasaba Y yo pensé que quería ser actor En la universidad Fui al taller de actuación De teatro O sea, aunque soy informático Pues le entraba medio al arte Pero ya que pasó lo del cáncer Y que empecé a ver Que existía el estando Que era algo que estaban haciendo ahí Unos cuantos Que hablábamos de nuestros problemas Pues eso fue lo que me llamó Mucho la atención El día que me subí al escenario Por primera vez Pues dije Esto es lo que estuve buscando Todo el tiempo ¿Te pareció liberador? Catártico O sea, la actuación no La actuación no No, no es lo mío ¿Sabes qué deberíamos hacer? Vamos a darnos un beso Pero solo un Bueno También es difícil para mí Mariel Oye Y te metiste a cursos de stand-up Sí Tomé curso con Juan Carlos Escalante Pero ya llevaba como Tres, cuatro meses De empírico O sea, de apuro Subirse cada semana Al micrófono abierto Éramos una escena muy pequeña Hace doce años ya casi Entonces éramos muy poquitos Éramos como diez Doce Que andábamos ahí En la onda Y ahí Conozco al Tío Robert En el taller de Juan Carlos Escalante Ah, ¿y qué decías? Qué guapo es este cabrón Sí, pesaba menos Pesaba menos, la verdad Sí La verdad Estaba más guapo Ah, bueno, eso es Porque no lo has tenido aquí De hecho, él fue mejorando Porque estaba muy feito Sí Gracias Yo era más feo antes ¿Y cuándo fue la mejoría? Yo digo ¿A partir de cuándo? Hoy que se bañó Esto ya es lo mejor Imagínate Pues sí O sea, yo venía Yo estaba pues más nacón La verdad No sé cómo No sé cómo decirlo Para que no se No, ya Y aparte Ay, generación de cristal Perdónenlo Perdónenlo Que se burle de sí mismo Estaba nacón Estaba nacón No se le puedes burlar De ti mismo, cabrón Estás abusando De tu poder sobre ti Soy un pendejo No, ahora eres un pinche fresa O sea, ahorita me habló Bertita Y me dijo Ya llegó el señor danés Este Ah, sí Fue su bastoncito Fue su bastón transparente No, yo lo conocí Con bastón este ortopédico Ya sabes del IMSS Ajá Que hasta truena la chingadera Cuando da el paso Con ese Pero no le diga chingadera Este señor Y el bastón como era De esos corrientes A ver Y hay muchos chavos Este Amigos Sobrinos De todo Todo el mundo Conocemos gente Chavos que se quieren dedicar A la comedia Y chavas que dicen No, es que el stand-up Está muy de moda Y esto Y tienen esa inquietud ¿Qué diferencia encontraste Dentro de lo empírico A profesionalizarte Con alguien como Juan Carlos? Este ¿Qué diferencia? Sí, pues Te das cuenta Que lo que tú dijiste Ay, este chiste me salió bueno Ya existe como herramienta Por así decirlo Tal vez es una regla de tres Tal vez es una comparación Una No sé Un what if Etcétera O sea, como que Las herramientas ya existían Y para eso existen Para que tú Las aproveches Y las sepas explotar Y Pues te das cuenta Que tú le habías Que le habías dado A una de casualidad Ah, mira, este Que ya había hecho yo Era un símil ¿No? Era un chiste En el que comparaba algo Y no sabía que me había salido eso Así le pasó a mi papá Él se dio cuenta Que le había dado a una De casualidad Y ya se tuvo que casar Con mi mamá Se quedó con ella Me acaba de dar un mal viaje Tan culero Porque es que te estoy viendo a ti Pero atrás había una planta Y vi el tronco Y dije Ay, como que tiene una cara ¿Qué pedo, güey? Por favor, toma esas mamás ¿Qué es eso, güey? Ah, pues aquí ya sabes Porque eso es una planta real, ¿no? Sí ¿Y esa cara cómo tú se la pusiste? No, 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 no Es como los ents En el señor De los anillos Este... Son árboles Son árboles Son árboles que crecen con cara Nada más Es un árbol de cara Sí Ay, nunca han visto árboles con cara No, que ya son fresas ¿Cómo tú? El árbol de tu casa No tiene cara, güey O sea, ¿qué es esa nomada, güey? ¿Qué multiverso? ¿Ve cuántas pinches duendes? Es más, hasta si le llegas ahí a la altura A lo mejor hasta te hace favores el arbolito ¿Verdad que sí? Es un pedo de Televisa, ¿verdad? Esto de la magia y la brujería No, se los enseña en Televisa, güey Para triunfar, güey Oye, y el tío Robert ¿Cómo decides acercarte a la comedia? Fíjate que yo estudié cine Y me especialicé en guionismo Y solté en guionismo y comedia Pero la verdad es que Ah, por eso traías lo del club de cine Sí, claro Ah, qué bonito Y pues la verdad es que Nunca me hallé mucho Como en la escuela de cine Me encantó ¿En dónde estudiaste? En CCC CCC Me encantó dedicarme a guionismo CCC Ah, sí, sí ¿Sabes? Sí, sí, sí Ah, CCC Sí, sí, sí Sí, sí, sí En el CCC Me gustaba mucho Y hubo un día Que un amigo actor Alejandro Calva No sé si lo conozco Claro, por el actorazo Alex, abrazos Alcalita me dice Oye, güey Va a haber un open mic De stand-up Está loco, güey Aquí en el stand-up México no existe Hay cuentas, chistes Pero stand-up No, que sí Que vamos Y para mi sorpresa Fui Y sí había Y como dice el cojo Eran 10 cabrones Y cabronas O sea, vea Sí, sobre todo cabrones Este Y Dije No mames, si hay Y al siguiente Regresé las siguientes semanas Y después Escalante nos dio su curso Y es donde Conozca este cabrón Márgara Nos sentamos Y yo creo que No pasaron ni tres minutos Cuando ya estábamos cotorreando Ah, qué bonito Ahora sí que Amistad a primera vista O química O como le quieras llamar Sí, química Yo todavía traía un poco de quimios En el cuerpo Seguro fue la química Sí Seguro fue Sí También uno Uno también se junta Con el que Le supone menos riesgos ¿No? Y dije Moreno De bastón Cara de pendejo Dice A huevo Uno se junta Con el más pendejo Y ya después Va subiendo En el escalafón Por eso ya vimos A las comaragrófos O sea, ya vimos Oye, pero Sí, lo Sí, no Ya los camarógrafos Luego, luego Llegamos a cotorrear con ellos De poca madre Ven a mis camarógrafos Y me dicen Oye, Margar Qué buenas caracterizaciones De estos cabrones Órale, qué chido Sí parecen tus hijos La maquillista tan guapa Los margarines Que me hace señas De que mi cabello Ahí está bien, maquillista Más o menos Ay, más o menos Ay, gracias Como no me vendo por galana Me vale madre Este Oigan Y Oye, voy a comentar Un atrevimiento ¿Te puedo agarrar Tu panza anoche? Sí Ay, sí Sí Ah, te entendí Te agarré tu panza anoche No, no, no No, no Qué bárbaro Qué burdo Qué burdo Pero tú Pero tú Peor Que luego Le digo Sí Hasta que me abriste Los bracitos Pues ya dijo Lo del 5G No Yo luego Les prendí incienso Y todo aquí Porque como Estuve chingándome ahí El Su podcast Que es una maravilla Que están pegando Pero con tubo cabrones Este Cuando hablan De los olores Que tuvieron al indio Brian Y que dijeron No, yo dije Quiero No, no Quiero que vayan a decir La casa que huele La chingada Es donde nos entrevistó Margaran No, no, no Vamos a decir Qué bien huele La casa de la loquita De los elfos Sí, exacto Qué bien huele Esa pinche casa Donde los árboles Tienen caras A huevo A mí me vas a explicar Esa mamá Ahorita que cortemos Porque no la entiendo Cree en la magia bro O sea No, todo tiene que tener Esa mamada Yo no puedo Es que cabrón Tú volteas acá Y ves una puta ventana Yo volteo allá Y veo a esos güeyes Sí Sí, sí está cagado La verdad Sí, sí Sí, sí está chingada El cojo diciendo No, pues yo lo vi Me dio Oh, sí Las herramientas Que a lo mejor Es regla De que si yo A mí todas las mamadas Me dan buena suerte Oigan, chiquitines Sí, lo entendimos Y luego, luego decidieron Vamos a colaborar O qué Y empezaron a hacer Sus presentaciones Es que está muy bien Casi de inmediato Porque esa vez Nos quedamos platicando Al final Y nos dijimos En un acto de Pues Un homosexualismo Muy rapaz Nos dijimos Hay que vernos en la semana Para cenar Sí Y sí ¿Y qué cenamos? Lasaña de manzana En un Ah, señora, perdón Señora 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 No te preocupes Cuando me confunden Y me dicen En lugar de señora Yo le digo No te apures, pendejo Ah Perdón, perdón Entonces Lasaña de manzana Ahí en la Narvarte Nos vimos por primera vez Y ahí yo Saliendo ¿Se dieron por primera vez? Nos vimos Nos vimos Ah, es que son Menos ordens Se dieron Nos vimos por ahí Y yo todavía saliendo Justo de lo que te dije Así con mi traje Brilloso, brilloso De esos de De C&A y así Pero, pero ¿Por qué el menú tan viril? Pues Me trae O sea, no los ubico Diciendo tú Con todo respeto Me trae por favor Una lasaña de manzana O sea ¿Y qué dijo el otro güey? Dijo Ay Con dos cucharitas dijo Pero con dos cucharitas De ser de los que tienen Árboles con caras Ay, ay Se ve que tienes árboles con caras Y si se pasaban así El tenedorazo Sí O sea, los imagino tan románticos Así Pues es que Te lo voy a poner aquí en tu carie Yo creo que En tu carie ¿No? Ay, traes Se te atoló tantita pasta Pues Oye, así Así Sí Así nos imaginas Y es muy seguido Que nos imaginas así Sí Vale, los he soñado Lo sueño Y ya Después dijiste Ay, tengo más hambre ¿Me puede poner un pene al centro? Sí Sí No era italiano El lugar Era No era italiano Era un pene ¿Me puede poner un pene a la putanesca? No, pues es que fuimos al Y al otro amigo ¿Qué le ponemos? No, pues nada más Peluca Peluca Una peluca Lubricante Marcelina Bueno, a ver Sí Pues es que Estábamos en la misma situación De que íbamos empezando Nos mama la comedia Yo creo que es ahí donde conectamos Desde el principio Roberto El señor detrás del tío Robert No sé si conozcan Sí Me voy a quitar mi disfraz Se va a quitar su micrófono No, no, no El disfraz No lo voy a quitar El disfraz Debajo del tío Robert Quiero hablarles con la verdad Ahorita no soy platánito Soy Sergio Verdusco Soy Sergio Verdusco ¿Y qué les dirías a las personas A las nuevas generaciones Que se quieren dedicar a la comedia? Porque ha habido mucho conflicto De repente entre La sociedad luego quiere dividir Este Ay, es que ahora los estandoperos Y la comedia de antes La comedia siempre ha sido la comedia La ridiculización de los vicios de conducta De una sociedad Manifestada en diferentes géneros Estilos Pero la comedia ha existido Desde los griegos Bueno, dice Mi querido Gomis Que para él Los griegos no Que a partir de De él De él A partir de él Tú lo dijiste No Un saludo a Gomis Saludos Vamos a pelear Te amo, güey Te amo, güey A partir ¿Qué? En los griegos estás pendejo A partir No, yo Yo en el NH La comedia del arte Fue un detonador Y de ahí que se viene La analogía con diferentes personajes Que la colombina Que el arlequino Que todo Este Pero tú ¿Qué le dirías A las nuevas generaciones Que quieren? Que si van a venir a hacer comedia Traigan los huevitos bien puestos Ahorita los chingados Están de apeso, carnal No puedes venir A romperte Si de verdad Quieres hacer comedia Si de verdad Quieres hacer un reflejo De la sociedad De lo que está mal Insultar a los que tienen el poder Ya sea mediático Económico Social Lo que tú quieres Debes traer los huevitos bien puestos Porque si no No vas a salir de nuevo Eso creo Muy bien Muy sabias palabras Si, si, si Claro Cojo Pues si Que venga Dale tantito Ah Cojo contigo Cojo Pues si Que traigan Que traigan Lo mejor de sí mismos Justo como dice el tío Robert Esta chamba No es sencilla A pesar de que da muchas Muchas victorias Y cosas muy lindas También tiene sus bemoles También se necesita Echarle un chingo de huevos Y antes decía No, no vengan Ya somos muchos Pero no Vengan Creo que si Es momento de que La gente Llegue la nueva generación De los nuevos comediantes De los nuevos estandoperos Nosotros en algún momento Ya seremos también La vieja escuela De la nueva escuela ¿Sabes? O sea Esto del tiempo Es el paso del tiempo No se puede detener Y a ver Que tal viene La nueva generación O sea Si quiero ver Que traen morros A ver A ver si muy chingón Nos vemos ahí El paso del tiempo No trae bastones Sí, el paso del tiempo No trae bastones Ese sí no se detiene Ahora No le duele la rodilla El tío Robert Habla de tener huevos Para dedicarse a la comedia Coincido totalmente Pero ¿Hasta dónde llegan Esos huevos Con esta generación De cristal O sea Dice No lo había pensado Pásame una regla Más corto que el otro ¿No? Pásame una regla Ahorita está haciendo calorcito Yo creo que sí Unos cuatro centímetros Si me llego de huevo ¿Eh? ¿Hasta dónde llegan Esos huevos Con esta generación De cristal Este hilo tan delgado De Híjole Te metiste con esto Te metiste con el otro Ese fulanito La cagó Porque dijo esto ¿Hasta dónde llega Ese buen gusto? Esa No porque te censure Una sociedad Sino que el interior Del cojo Y el interior Del tío Robert Digan Esto sí Y esto no Cabrón Sí Cada persona Tiene su Su Como escala moral Que dices No, yo de esto Sí no bromeo Esto sí no es lo mío Esto sí Yo por ejemplo Trato de que no De no revictimizar O de darle la vuelta A los chistes clásicos Yo no hago chistes En contra de Madres solteras Por ejemplo No hago casi chistes De mamá luchonas Y así Porque dentro de mí O con mi experiencia Las madres solteras Que he conocido Pues no O sea No me da risa nada De decirles luchonas Y así O sea Es como mi papel O mi Está muy pendejo ¿No? Hago chistes del sida De cáncer Claro De muerte De lo que sea Pero Ay no Madres solteras No Y ahí es donde viene Un detonador Que yo te digo Viene el conflicto ¿Qué pasaría Si alguien dice Oye cabrón Pues está bien Que tú hayas superado Tu cáncer Y eso Y la chingada Pero Pero le duele Está muy fuerte Lo que estoy viviendo Con mi hermana Con mi primo Que tiene tal enfermedad Terminal Y eso ¿Dónde entra la...? Sí pues O sea Yo hablo de... Le diría ¿Pusas la madre soltera? ¿Tiene esposo? La respeto Si no tiene esposo Si no tiene esposo Me callo Sí me callo No 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 Pues No Yo trato de que Sí Hablar desde mi experiencia ¿No? Desde... O sea A mí el cáncer Me fue así No digo como En caso Parece un canceroso No Es como que Esa es la línea Como la línea editorial De dónde viene O desde dónde Nace el chiste ¿No? Para que El humor negro funcione Habla de De confrontar Desde internamente Cómo Cómo viví La muerte Por ejemplo En mi caso O cómo viví Una enfermedad De tal tamaño Pero Desde mi experiencia Y sin generalizar Y ya quien conecte Pues felicidades Todos le hemos cagado Hemos tenido tropiezos Logros Etcétera Eh ¿Recuerdan alguna vez Que le hayan cagado Que hayas dicho Puta madre Se me hizo fácil Tener el micrófono ahí Y Me sentí de la chingada Porque dije tal cosa Sí La neta A ver Yo como lo veo Es No puedo Ofender A alguien En particular O sea No puedo decir Me voy a burlar De este culero Puedes decir Me puedo burlar De los gays De los morenos De los políticos De los niños En general Ese es como yo lo veo Tu visión Pero no puedo burlarme De uno en específico Porque ahí sí me estoy pasando De lanza Y la verdad Estoy usando la comedia Como para una vendetta Personal Y no como para Mostrarle al mundo Lo que estoy viendo Hacia afuera Pues Claro Entonces ahí sí Ahí sí no No me metería Lo he hecho Este Y he incluso Retirado chistes Porque digo Ahí lo hice De manera De manera personal Alevosa Alevosa Y me metí con Quien no me debe De haber metido Es usted feliz Es usted feliz Sí Sí En este pinche país De sentiditos Cabrón Porque no puedes hablar Mal del mexicano No puedes hablar de México Todo el mundo se en puta Porque nos condicionaron Nos metieron unos pinches valores De No Todo México es chingón Todo lo de México es chido Miren Esto les va a doler cabrón Les va a doler El baile de los viejitos Está bien culero Y estoy haciendo sufrir A esa A esa persona Ese es Ese es mi Ese es mi parámetro Y se lo manifestaste Le dijiste Oye La cagué Anoche te dije Tal cosa Sí Sí De hecho Alguna vez bajé un contenido Porque me dijeron Yo sí Pero Pues Mi familia no Y dije Sabes que Tienes toda la pecha razón Y bajé un contenido No voy a decir cuero Ay cabrón Este Pero Pero que bueno que tuviste el valor De reconocer No 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 O sea Decirle a cagué Somos seres humanos En ese aspecto Si fuera de ahí Madres solteras Lo que me pongan enfrente Porque Pues estoy hablando De una realidad cabrón O sea La comedia sirve Dime cabrona Porque soy una señora Cabrona Ajá Porque pues La comedia sirve para reflejar la realidad Y si da risa Es que hay algo ahí en la sociedad Yo solamente soy el mensajero Si la risa se da Ah claro Bueno Los griegos Aristófanes Se burlaba De los políticos De aquel entonces Este De los jueces Y todo Y pues causaba Rispidad Causaba Molestia Y ahora también Si te burlas De la sociedad La sociedad No le encanta Te voy a decir una cosa Somos de la doble moral Una de las cosas Que dijo Mr. Bean Hace como un año Y que siembra ¿Qué habla? Habla Mr. Bean habla Y dijo A ver pendejos No hay Así habla A ver pendejos Así habla Por eso no hablaba Sí Era bien grosero En ese tiempo Lo censuraban No dijo A ver pendejos No hay comedias en víctima No existe No existe Por supuesto No hay comedias en víctima No le muevan Entonces Toda esta Él es víctima De sus propias circunstancias Claro De todo lo físico Que le pasa Las cagadas Las regadas Este Sí Pero nos estamos riendo De que sufra El personaje Mr. Bean O sea Mr. Bean Era un disociado Era una persona Que tal vez Hasta estaba En algún En este Espectro divergente Ahí No pero también Se pasaba de lanza Con mucha gente Que estaba a su alrededor Que era un cabrón Que iba pasando Y de repente Ya se llevó un madrazo Ya se llevó Pero que pasa Cuando Cuando has sido Tan víctima Este pues luego Cambias a ser victimario ¿No? También Claro Pero Empezando desde ahí Si se quiere dedicar Este negocio Sepalo No pueden estar De que da bien Porque No hay comedia Sin víctima Y te creo totalmente Cuando éramos chamaquitos Este Estábamos frente Al televisor Y estábamos esperando A cagarnos de risa De ver como la cagaba El coyote Con el correcaminos De ver a que hora Le explotaba la chingadera De todo No más que ahora Ya todo es doble moral De todo se escandalizan Dicen No esto ya no puede ser Y no entienden No alcanza a dividirse Es humor Cabrón El humor blanco Del chavo del ocho Por así decirlo Pues nos estamos Riendo de un señor Que no tiene para pagar La renta De un niño Que vive en un barril O sea en realidad En realidad eran cosas Culerísimas Y pues a la víctima Eran ellos mismos A través de la sitcom O sea es lo que Víctima a eso se refiere No crean que un muerto O así No claro Víctima de que De alguien A alguien se refiere O a un sufrimiento Por así decirlo Yo lo llevaría más A un sufrimiento Que siempre hay Como una parte de alguien Tenemos justo Una madre soltera Que se la cogía El maestro de su hijo O sea eso era muy triste Porque aparte Ni formalizaba Ni nada El boy nada más Sabía que llegaba Con sus florecitos Sabía que llegaba Con sus florecitos Y papas Maestro Longaniza Era un apodo Por otra cosa Porque le surtía Se lo puso Kiko Un día que los vio Maestro No es maestro No es maestro Maestro Sí, o sea Cállate, cállate, cállate Que me desesperas Hijos de la chamba Pero es Es una doble moral A veces Me imagino Que les han preguntado Cuando van a presentarse A algún lado Oye Tu show Como para qué público Es Pues qué dices Adolescentes Adultos Pero cuando Hemos visto Que en los Teatros del pueblo Cuando van los comediantes Hay hasta chavitos De 11 años Que ya Nos dan la vuelta A los seres humanos De las leperadas Que se saben Y eso Y no por escuchar Una leperada Porque ahora se cree Que Que tienes que hablar De alcurnia Tienes que hablar así Para ser correcto Entonces no me imagino A las bestias Que se han tragado Al país Y al mundo Diciendo Ay Saboremos Esta Lasaña de manzana Por ejemplo Que comieran lo mismo Que ustedes Saboremos este Pene de colibrí Por un desistente Este Con este chardonnay Gracias al dinero Que tu padre Ha hurtado Desde el gobierno ¿No? O sea ¿Dónde está La pinche doble moral? Hay gente que ¿Y dónde está el pene En el colibrí? Por hablar fino Pero en sus familias Hay gente que Que mata Que balacean Que tal Pero Ay no Los niños No vayan a ver un ejemplo Cuando el papá O los tíos Son criminales Y la chingada Pero Ay no vayan a oír palabrotas Eso sí ¿Quieres mandar algún saludo ahí? ¿Para quién? A tu mamá Se puede ofender Incluso con lenguaje incluyente O sea Puedes decir Ay ya llegó La persona Con capacidades diferentes O sea Y en el tono Dices Me estás diciendo Peor que El minusvalido Me llamo Cojo Ey Más respeto Para el Cojo El Circojo Circojo Ya llegó Circojo O ya llegó Lorcojo Lorcojo Justo o sea Que A través de las palabras O sea Puedes usar Homosexual Ofensivamente Aunque no sea La palabra Con P Claro Usar con H Y sigue siendo ofensivo O sea Puedes usar Cualquier Terminología De un señor De un señor De la India Vamos Si el señor Se siente orgulloso Es el de la India Y es indio Pero ya hay tanto Pinche Recoveco Y tanto morbo Si Dijo el Cojo No me gustó No Muchas veces Te lo juro Que en el 96% De las ocasiones Es gente Que ni siquiera Forma parte Del demográfico Del que hace Alusión el chiste O sea Si este chiste Te ofendió Y muchas veces Ni siquiera Eres de ese grupo Eres de ese grupo O sea Claro Tú que Estás haciendo Suposiciones De que se va a ofender El otro cabrón Si claro No me gusta El chiste De discapacitados Bueno Eres una persona Con discapacidad Ay no pues no ¿Conoces alguna? No ¿Le has dado trabajo A alguna? No Entonces Respetas los estacionamientos De los discapacitados Hola amigos Estamos en el sur De la ciudad de México En un centro comercial Y quiero hacer una videodenuncia Como pueden ver Estos hombres Como no encontraron lugar Para Un lugar de Minus válidos De discapacitados Que eso es lo que son Porque aquí se ve claramente En su placa Minus válidos Le dicen Están aprovechando un lugar Que es para gente normal Para gente común Pueden ver que son Minus válidos Por su placa 356 TG Sillita Esa es una chingadera Oye en los aeropuertos Les vale madre O sea los policías Se están chingando Muévanse Muévanse Pero les vale madre Cuando se Se estacionan En los lugares De discapacitados Yo tengo una amiga Mi amiga Claudia Que le mando un beso Que no sabes Cómo le hace de pedo En su silla de ruedas Y tienes razón Porque nos quedamos De ver en un café O algo Y pocos lugares Pocos teatros Pocos restaurantes Tienen realmente Considerado el baño El baño Allá en el segundo piso Hay un pinche pasillito así Y entonces se preocupan Más de que Uy pero no hagas chistes Y qué tal el mundo Del stand up Este Los egos Por ejemplo Si hay de que Van a ir a verte Puros compañeros Y estás Ta madre Que pinche nervio Están Con la cara así Este Ay a ver A ver si me hace reír Este pendejo Sacando la libreta En primera fila Una jetota De un colega Si pasa Pasa más en los micrófonos Abiertos No casi no pasa Que haya un colega Porque casi no les alcanza Para pagar un stand up Pero A muchos ni les alcanza Pero no Si Si es Si es difícil Si hay mucho ego Hay mucho Incluso Envidia Chamba desleal Chamba desleal Pero las cosas Explícame la chamba desleal Hubo un colega Que ahorita ya No le está yendo bien Que en algún momento En una cotización De shows privados Me iban a llevar a mí Porque yo sé De informática Como les conté Era una empresa De telefonía Llega con los del Porque también Lo cotizaron a él Y dice Ah pero quieres Contratar el cojo No es que ese güey Híjole no Es muy malo No No sé si O sea Ah yo pensé Que le iba a decir Rebájame 5 mil pesos Y te la chupo Y yo voy Mira ya le hiciste Señas de que no diga Quien No te preocupes Ah te rascaste Porque al rato Te va a pasar Como Mario No era un papelito Era Es un pelón Que ya no le va bien Pero si Si justo es Como ese tipo De chambas Y si El ego Como dices tú La competencia Incluso se llevaba A niveles personales Entre ver Quien liga más morras Entre ver quien O sea si se puede Corromper demasiado Lo que inicia Siendo amor Al arte De la comedia Lo que pasa Alrededor Pues obviamente Si se puede Ir pudriendo Si no Si no se trabaja Personalmente Hacia Hacia Construirlo Hacia un lado Y como trabajan Los frutos Maravillosos Que les ha dado La vida Con las risas Para no podrirse El tío Robert Por dentro Para no podrirse Para no podrirse O pudrirse No se La real academia De mis huevos Que diga Este Por dentro Como conservas La esencia De ese ser De decir Tu competencia Eres tú mismo Y a mi Me vale Madre Y que chingón Que le vaya bien A este cabrón Y eso Porque eso Te retribuye Y te da Cosas bonitas En la vida Como mantienes A tu tío Robert Y ahorita me dice No si soy bien culero No, no, no Tu tanta me encantó Te cura envidia Me quedé con esa chamba ¿Cómo ves? Yo fui Yo fui El que te quitó La chamba Pendejo Te voy a decir una cosa Cuando empezamos Como dice el cojo Éramos 15 güeyes Y en ese instante Cuando a uno le iba bien A los otros Nos daba gusto Porque era De esta Mamadita de güeyes Está saliendo algo Algo chido Aunque No lo queramos Somos un gremio Tanto la vieja escuela Como estandoperos Como cuentachistes Todos nos dedicamos A la comedia Y mientras Le vaya bien a uno Le va a ir bien A los demás Que bueno Que por ejemplo A Franco Escambia Le está yendo Tan poca madre Porque está abriendo lugares Para todos Para todos nosotros Si al rato Van a decir Oye Y a ver Quien más hace Claro Por supuesto Que bueno Que a Marga Francisca Le vaya bien Para que eran unos años Cojito También se viste De mujer Y se le salga Eso que trae Ya es el momento Y hasta apagón Hugo de la lluvia Oye pues ya Que estamos hablando Bueno si Justo lo que Lo que mencionó Doña Margar Hace rato Lo de mejorar En ti mismo Es lo importante Porque Pues compararte Con otros caminos Son muchos factores Que juegan O sea No te puedes comparar Que con Daniel Sosa Con Carlos Vallarta Con Franco Porque cada uno Ha tenido su camino O sea Cada uno Ha tenido Su porcentaje De circunstancias De suerte De influencia Somos únicos E irrepetibles Los seres humanos Por eso el ser humano Es nostálgico Y por eso Hay tanto pinche Terapeuta Porque somos Únicos E irrepetibles Y cada Cada vez es un pinche mundo De lo que eras Así es Y en eso Es donde tienes Tú que pensar Que ser mejor Sobre ti mismo O sea Tengo que mejorar Sobre mí Ya di esto Ahora ¿Qué sigue después? ¿O qué es lo que voy a ofrecerle A mi público? Creo que Eso es el buen camino O eso es un Un buen Una buena brújula De pensar ¿No? De voy a mejorar Sobre mí mismo ¿Qué te molesta En la vida? ¿Qué te La rodilla Sí El dolor de rodillas Este Las escaleras Tengo varias Les voy a contar Del momento más amargo De mi vida Que pues fue Una vez que Mastiqué Una semilla De limón Sí Sí hay algunas cosas Que me Que me enojan La injusticia Ya cada vez Me enoja más Trato de ser bien chido Con toda la gente Pero cuando veo O sea Como que ya no tengo tolerancia Casi contra la injusticia Como Oye Veníamos todos formados En esta fila Y te estás intentando meter O sea Es que solamente Se puede mejorar A través Pero venía en silla de ruedas Ah no Si venía en silla de ruedas Era madre soltera Este Sí Como que Ese tipo de cosas Ya no Ya no me pasan tanto O sea La injusticia Dentro de lo prudente Pues O sea No es como que yo sea Un juez De que Los asaltos Y todo Sino Las injusticias Que puedes ver En alrededor Ese tipo de cosas Son las que me pueden Un poquito más Indignar Sí Sí A ti mi rey A mí la doble moral O sea Este Esta cuestión de Esta simulación Que son las redes sociales Y que la gente Intente Demostrarle a los demás Que es una buena persona ¿Sabes? A veces Las gentes Las personas Dan opiniones Este Para que tú pienses Qué buena es esta persona O qué preocupada Está por tal cosa Y es Y es justamente eso Es la pura La pura apariencia Porque en realidad La careta Para jalar views Y la chingada Exactamente Eso No tienes idea Cuánto me molesta Y Que las personas Con poder Utilicen las redes sociales Como Como balanza moral Para ver Quién sí Merece Trabajar contigo Y quién no Por miedo A que de repente Les tiren Veinte tweets Diciendo No, está muy mal Que controles a tal persona Porque hizo esto Esto Y esto Y esto Y el otro Y que las empresas Se dejen influenciar Tanto Porque me sigue pareciendo Doble moral Por parte de las empresas Y eso lo llevan a la comedia Las cosas que Que les duelen Que les molestan Que les inquietan Pues por lo menos Ya rompimos el miedo A la cancelación O sea El miedo a la cancelación Ya nos Ya Nos viene guango Por así decirlo Este año Nunca has sentido Los huevos aquí Ya, ya, ya Pero de este güey Ah, sí, sí, sí Don Cojo ¿Qué vas a desayunar? Unos huevos estrellados Al mentón Por favor Aquí Échemelo Sí Pues sí O sea Ya tuvimos Nuestra respectiva Intento de cancelación El año pasado Ahí por ahí De marzo Y pues sí O sea Al principio Te espantas Te da miedo Piensas que Que todo el mundo Te odia Hicimos un comentario Un chiste De eso No, no te quiero Complementar Pero a veces No estamos enterados Si no se puede decir El chiste en específico Pero más o menos O sea Para no Sí Pues un tema Era una pregunta Eran bebés en una licuadora No, no, no Tranquilo Tenían once semanas Hijos de la chinga Entonces Bueno Sí, no Sí, era Este Pues sí En el podcast Hicimos un chiste En el que se preguntaba Es que no No importa Fue un chiste Sí Era un chiste En el que se preguntaba Este Sobre Si había Se había incurrido En una En una conducta O no Y este Y el solo hecho De preguntarlo Y por el contexto Y sacado de contexto Pues sí Nos fue mal Sí Con las feministas Con Con mucho O sea Con muchas empresas Con muchas compañías Pero ¿Sabes qué fue lo Lo padre Margará? Que Nosotros lo vimos Como que Como el COVID Nos dieron Una pequeña dosis De cancelación Ya no la Nos la pusieron En la sangre Y entonces Ya creamos Anticuerpo Anticuerpo Entonces ya estamos Tengo rodilla Mi estilo brilla Soy catedral Cuando tú eres capilla Soy maravilla Sabor quesadilla Llenamos las alas Cojeta sencilla Llamando a la villa Perdiste la silla Te dejo comedia Sabor a tortilla Los dejo en camilla Yo soy pesadilla De acá Barranquilla Te hacemos papilla Tú eres masita Yo soy el palillo Todos los chistes Los meto en bolillo Me chupa el frenillo Que huele a sorrilla Te fuiste a la verga Perfín dirigido Mis reyes Un duende Para cada uno de ustedes Que bueno que estén centrados Porque luego la gente Empieza a imaginarse Que hay macetas Con árboles Con caras Y la chingada Querida maquillista Dígame sus redes sociales Ah yo soy arroba Cojo feliz En twitter Facebook Instagram En cualquier lugar Cojo feliz Muchísimas gracias Ay Garnacha channel A ver Y tus redes sociales En twitter Te amo tío rober Y en instagram En facebook Tío rober Miren es un obsequio De Garnacha channel A ver ya les voy a enseñar Miren nada más Pinche maquillista Les calculaste las tallas Se las hubiéramos preguntado Para que la porten Con mucho orgullo Muchísimas gracias 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 Ahí está Oye Ya no Ahí está Ahí está Muchas gracias De verdad De todo corazón Lo mejor en sus caminos Y que sigan divirtiéndonos Diciendo lo locos que son Gracias Al cojo feliz Y al tío rober Nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse Piquenle aquí abajo Y en el próximo capítulo De Garnacha channel Tú mi rey ¿Cuántas novias has tenido? Una Una y ya El amor de mi vida ¡Ey! Y cuál es La que recuerdas Con mayor cariño A ella Vamos a curiosear Con la gente Acerca Del recuerdo De sus novios Y de qué tanto significaron Para las personas